Buenas, bienvenidos a un evento hoy especial, porque vamos a reaccionar a Real Madrid delante. Hola, vamos a la cámara ya por aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy lo habéis con gafas incluso, porque voy a estar bastante tiempo hoy aquí y sabéis que vamos a estar un par de horas ahora con el partido de Real Madrid y después empezaremos la Superliga Espectral en directo, así que... Gafitas, gafitas que falta hacer. Bueno, bienvenidos, vamos a hacer un poco de previa, ¿no? En estos cinco minutos previos a que comience el partido. Real Madrid levanta, tenemos alineaciones, tenemos de todo y voy a estar acompañado, ¿vale? Por un par de amigos de momento, no sé si entrará alguno más, pero de momento acompañado por un par de amigos, ¿vale? Así que vamos a verlo, partido de hoy, que vamos a ver qué conclusiones nos deja. A ver, un segundo, creo que voy a subir un poco la cámara. ¿Vale? Y sí, sí, ahora hablamos de la defensa, Odriozola, Militao, todas las dos grandes novedades del once de Real Madrid. Entonces tenéis aquí, bueno, hoy no he preparado, la verdad, no os voy a engañar, no he preparado ningún diseño. No he preparado nada así súper especial porque, bueno, iba a probar, vamos a probar. Si veo que os gusta y que va bien esto de reaccionar a partidos en Madrid, pues ya prepararé algunos diseños y prepararé algo mejor. Lo de hoy es un poco improvisado para ver si os gusta y si os gusta, pues repetiremos y haremos más. Y hacemos una porra, si creéis. Yo he puesto por un 2-1. Yo digo un 3-0 para Madrid. Álvaro. Yo digo un 4-1, la verdad. Se repetí, se repetí la interés. Demasiado optimistas, ¿eh? Yo veo. Bueno, aquí he confiado, aquí he confiado. Adiós, 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 adiós. ¿Qué haces? Hostia, pero eso ha rozado el penalti, ¿eh? Sí, sí. De hecho. Llegado del Levante, salió ahí entre los defensas, Courtois ha derribado al delantero. Pero ni... Y primera acción que intentas azar y fallo ya. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a perdonárselo. Pero bueno, esta jugada de Courtois, ni el delantero ha reclamado, ni nadie ha reclamado. Esto tampoco ha quitado nada, así que... Ojo, se va a la mal espacio. Ojo, ojo. Uf, humilitao bien al corte y Courtois, ojo Courtois, como han comenzado. Ojo Courtois, llevamos 3 minutos y ha hecho un par de salidas. Qué buen pase. Qué bien. Míralo. Uy, salió a Víctor Fernández. Mira, 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 mira. Mira a la contra de Levante ahora. Uf, Militao. Cuidao, cuidao con esto. Militao, Militao, espérate que no suele a la calle, eh. Espérate, panarilla. Uf. Madre mía, bueno, 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 bueno. Se lo comen los árbitros, eh. Los jugadores al árbitro. Si la última actualización del PayFast dice que no, que no. Madre mía. Se comen los jugadores al árbitro. Militao ha hecho una falta. Otro balón al espacio. Es que van 7 minutos y le han pegado. Tres balones al espacio. Una que podría hacer penalti de puntual. Espérate, perdón Porque esto puede ser que lo revisan Le están diciendo algo Es que yo no sabía Por dónde iba a salir la tarjeta Siete minutos Tres balones al espacio del Levante Un posible penalti de Courtois Después la de antes Y ahora Militao Que se lo ha cargado, tío Ha tirado a Sergio León Último jugador Yo creo que es Rojas Le han sacado amarillo Pero está revisando el bar, eh Madre mía Sí, sí, sí Que lo toca, sí Le da un empujoncito ahí Va con los brazos en alto Hacemos ser tontos Pero espérate que no lo saques Rojas Minuto de eso del partido Ojo El bar Ojo Te va a acercar, eh El árbitro tiene el mismo ritmo que Marcelo Adiós, ahí va, ahí va Manita al bolsillo roja A la calle A la calle Militao No, chavales Ha sido un placer Tío Siete minutos Tres balones al espacio de la cola del Levante Pues ya estaría Pues ya estaría Va, tiene que ir a un partido completo con uno menos Madre mía Pues nada Ahora Todo el partido con uno menos Bueno, todo el partido con uno menos Y a ver cómo distribuye ahora Betoni al equipo Porque es Betoni que está En el banquillo A ver cómo distribuye Betoni A ver qué es lo que hace Porque parece que Casemiro se va a meter como central Claro, es que la alternativa es Chus Y bien Sí Calienta Chus, lo más normal es que salga Asensio Sería lo más lógico Pues Asensio el partido anterior fue de los que más se movió arriba Ya, pero Va a quitar un delantero y no va a quitar Azar No, no, seguramente no lo quita Si sale Chus Es para que salga Asensio Y plantar un 4-3-2 Con Benzema y Azar con Libertad de Río Con esta expulsión ¿Cuánto creen que quede el partido? Hombre, habría que hacer una predicción nueva Hombre, 3-0 ya como decía yo antes No lo veo Yo digo a lo mejor 4-1 pero al revés A ver, viendo los problemas que tenía el Madrid En los 10 primeros minutos Con esos balones al espacio Yo creo que va a quedar 1-2 Yo creo que va a ganar el levante Algo sí, sí Va a quedar algo más apretado, creo yo Yo creo que 1-2 gana el levante Yo depende del que meta el primero el 2 Yo voy a seguir confiando en el Madrid Vamos Asensio Bueno, ha salido ahora Vamos, ahí está, ahí está Gol, ahí está Joder, me besó un poiler que lo he llevado antes Ha marcado Asensio la contra Pasa el espacio de Toni Kroos De locos Increíble Kroos Kroos de locos Y gol de Marco Asensio Se pone 1-0 el partido Y en Madrid con 10 ahora Pues a aguantar esto Igual el gol hace que no salga Chus Y que mantenga Casemiro Ya tiene que Lo que tiene que intentar Que no sea un Needy huerto, tío Como ha estado haciendo hasta hace un momento Claro, claro Ya es controlarlo Porque es que si no se van a desgastar completamente Claro, es controlarlo Y que Varane Casemiro Que son ahora los centrales Estén muy atentos a esos balones en el espacio Sí Porque tiene esos balones ¿Está revisando fuera juego? Creo que está revisando Falta de Mendy en el inicio Porque el pase era en el campo del Madrid Ah, va a gol, ¿no? Gol, gol, gol Estaba revisando el Var En un salto de Mendy con Con Venero La mano arriba, ¿no? Puede ser Kogo Sí, va con el brazo Pero tampoco Nada Gol de Marco Asensio Ya oficial Por el VAR también Gana el Real Madrid 1-0 Bien, bien, bien Lo que decía El Madrid necesita el fútbol control ese Sin profundidad y sin nada Controlar el juego En el medio con Kroos Con Madrid Con Hazard y Benzema Que vengan a ayudar Es que así, ¿no? Claro, claro Ha militado ahí en la grada Dándose puñetazo en la cabeza Increíble militado Qué desastre, tío Ahora que tenía la oportunidad Nacho con Kobe Ramos lesionado ¿Y te hace esto, tío? No es Es que yo no me voy a quedar De los mismos nervios Hola, Mendy Hola, Mendy Uf, tremendo resbalo de Mendy Cuidado, cuidado A ver si al final hace verdad Vale, está para Courtois Bien, bien Uf La que se va a Courtois Courtois, Courtois, no es Uf Bien, bien, bien Courtois, tío Uf, yo creo que Teatro ahí Sí, tiene la minta de que Se está marcando aquí el teatro Qué bien Uf Qué balón Uy, Asensio La que ha tenido Qué balón Ha sido espectacular Vamos Qué pase ¿Ha sido Casemiro? Creo que ha sido Casemiro, sí Increíble pase de Casemiro Desde su propio campo Hasta el área de rival Prácticamente Asensio Y ha salvado A Héctor Fernández Increíble No, la ha controlado bien Sí, sí, ha controlado bien Falla en la volea, tío Uf Eso ha Ha sido perfecto Habría sido golazo Sí, sí, sí Muy bien esta jugada Centro a segundo palo Odriozola que no se entera de nada Bueno, bueno, bueno Y gol de Morales Que le marca siempre a Madrid Pues nada Gol del comandante Morales Odriozola siendo Odriozola Odriozola Odriozola, Odriozola Pues nada La cara de Courtois Que se me ha quedado ahí pillado De momento De momento El balance de esta defensa Con Odriozola y Militao Es una explosión de Militao Y un fallo en el gol de Odriozola Bien Qué golazo, eh Buena portación Sí, sí No, no Centro Centro muy bueno A segundo palo Y Morales La engancha de golea muy bien Y ya ha cortado a contrapié Imposible para eso El remate ahí al bote No es tan fácil, eh Parece fácil porque la ha hecho así Pero no lo es No, no, no Se remata muy clarísimo, eh Finición hacia perfecta Vamos Oye por las cuadras No, no Golazo Ejercicio Y con la pierna Completamente tirada Ojo Ojo que falta Falta lateral Que ha votado Cross Y Casimiro a punto de Cazarla solo Odriozola cayendo El programa de tiro solo Pero se ha caído solo, eh Sí Te he resbalado O algo de eso Increíble Ha visto pillete en el suelo Hombre Bueno, bueno, bueno Al salir de Courtois ¿Cómo empieza la segunda parte? Veremos ver Si no acabamos los últimos minutos Tirando centros al área Y teniendo que meter a Mariano La vieja confiable La mítica Ojo Odriozola garantía A los piratas del estrés Ojo No sé yo si jugaría El pase con el exterior de Modri Otoni Ay, Benzema Hijo Benzema Benzema Hijo El exterior de Modri Patrimonio de la humanidad El exterior de Modri Es Una locura Vinicio en la derecha Esto Claro Es que eso te iba a decir ¿Es puntual Asensio a la izquierda? ¿O vas a jugar Vinicio en la derecha? Ay, co Pues Ahora lo veremos, eh Yo sé Vamos a ver Que pasa un par de jugadas Pero Pero parece que sí Yo lo veo aquí Sí, sí, sí Y parece que Vinicio va a jugar en derecha Donde nunca ha funcionado Ah, que funciona en la izquierda Bueno, alguna vez ha hecho algo Algo mejor, ¿va? Claro, algo mejor Vamos, metes a Vinicio Adiós, adiós, adiós Penalti No, 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 no Falta, falta Ha faltado Ha faltado el canto de Honduras Pero, ¿por qué? Porque no estaba siguiendo la marca Y cuando ha empezado a correr Ha llegado tarde Fijaos la jugada Está pasando completamente Y cuando quiere ir Creo que es penalti, eh Creo que es penalti, eh Creo que no ha sido dentro, eh No, 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 no Si es sobre la línea Es penalti, eh A ver No, no, no Uh, sí, sí Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver Penalti Tiene el pie dentro Tiene el pie en la línea El pie, el pie lo tiene Medio, medio pie dentro El pie lo tiene fuera El pie lo tiene fuera Pero La pierna la tiene dentro Es peligrosa, eh Muy ajustado Interpretación, interpretación No, vale Espérate, me estáis haciendo spoiler No sé si me están haciendo spoiler En esa Oh, bar, bar Sí, 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 es penalti, es penalti Es penalti, es que es lo que digo El pie lo tiene fuera Pero Pero Lo que es la parte de arriba A ver Que se me vea en cámara Bien, Vinicio, bien Por favor El pie lo tiene fuera, vale Pero esta zona de aquí De la pierna La tiene dentro La tiene sobre la línea Por eso ha pillado delante La rodilla ahí Sí Joder Pero es que Vinicio, tío Es que Vinicio Pero la culpa es de Vinicio Porque está viendo el tío Y empieza a correr tarde Y sale a cubrir ese pase tarde Si en vez de ir Está No llega tarde Si es que no hay nada que protestar Si es que no puede protestar No ha sido clarísimo Pero el árbitro no va a revisarla Es que no hay nada que revisar Es una imagen Si está sobre la línea Es penalti No hay nada que revisar No hay nada que revisar No hay nada que revisar Dair Dramos y Lucas Vázquez quejándose Que no os podéis quejar de nada Que está sobre la línea Que es penalti Vaya Que no hay nada que fuera Que en el banquillo Esto que es Ya, ya, ya Muy bien, Vinicio Primera participación de Vinicio En el partido Penalti en contra Buen cambio Increíble, vamos A ver, Courtois Ojo, Courtois Como meta el Levante Ya Como meta el Levante Lo mismo que puede hacer Es meter Mariano Y te va a hacer algo Ojo, Courtois Va a lanzarlo Ayer Martí Vale, Courtois Vale, Courtois Vamos Joder Courtois Ha salvado Digo, cuando le has hecho Ha parecido Buñuel, eh Venga, Vinicio Ahora Se ha adelantado No me jodos No, tiene un pie detrás De la línea Tiene un pie detrás Tiene un pie detrás Sí, sí, sí Qué bien, Courtois Digo Yo es que si puedo Telefútbol Sala ahora He visto una imagen Aquí de Vinicio Con un lócito negro Y dice Una lamentable noticia Para el mundo del fútbol Hoy el futbolista De Real Madrid Conocido como Vinicio Junior Fue encontrado vivo Y con ganas de disputar El siguiente partido Hombre Qué mal ha defendido Es que Vinicio Ha defendido muy mal Esa jugada De Betón Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Odriozola ¿Cómo le puede Desenar alguna a Courtois? Tiene Courtois Un metro Y le da el pase Courtois Madre mía Courtois Courtois Diciéndole Dice Pichaya ¿Qué más quiere que te haga? Te vas a comer Te vas a comer Y te vas a hacer Todo Encima Tú me vas a dejar Aquí Peligro Madre mía Odriozola Pues nada Se ha acabado la liga Ya se complica la cosa ya La liga ya estaba acabada ¿No? Pero Por si había dudas Ojo Ojo Yo he dicho cuando ha empezado el directo Apuesto por un 2 a 1 Con la expulsión de Milita He dicho Apuesto por un 1 a 2 Pues nada Ya está la liga Ya sentenciada Con el que ha jugado En Corto del Levante Juan Sollada Y Roger Martí Que ha recibido Completamente solo Ha tenido tiempo de controlar Y tirar Completamente solo Y otra vez El que estoy viendo ahí la marca Es Vinicius No sé si es Vinicius o Madrid No sé si es Vinicius o Madrid Es que pierde la marca En verdad Todo esto El partido está ya condicionado Desde el principio O sea que Le puedes echar la culpa a quien quiera Pero El que tiene la culpa es uno solo No, no La culpa Mayor del partido Claro A buena hora va a sacar a Mariano No Este no es su Este es arriba El extremo Sale Sergio Rivas Por Marco Asensio Y Mariano ¿Por quién? Por Benzema A quitar a Benzema De verdad A 10 minutos Y perdiendo Vas a quitar a Benzema Que no habrá sido El mejor partido de Benzema Pero tío Y es que ya por el gol Como vas a quitar a Benzema Metes a Mariano Y metes a Y quitas a Lo que sé Quitas a Odriozola Que ya es un partido Odriozola Mira Vinicius Uno de dos partes No es Vinicius Ojo la estadística Vinicius salió al campo Vinicius salió al campo En el minuto 60 Estamos en el 85 Y la estadística Es que ha dado Un pase bueno de dos No le ha dado a esa Paqueta Según el 50% Ojo Que buena era tío Estaba entrando Cross en carrera Ha tirado La paredeta con Mariano Y le ha faltado nada Pues ha acabado el partido Ganó el Levante Yo Yo lo dije El Levante Podía darle problemas Al Madrid Yo lo dije Cuando terminó El partido de la Lave No hay que ilusionarse Con este Madrid Es un buen partido Gente ¿Qué pasa? Y este partido Estaba siendo más o menos Igualado Hasta que expulsó a Roma Militao Tuvo en Madrid Un tramo de dominio Porque Madrid estuvo dominando Durante No, sí La primera parte Lo ha dominado La primera parte Hasta que marque el gol El Levante Estaba dominando en Madrid Sí Y a partir de ahí El equipo se Se vino abajo Y ya la segunda parte Entiendo que también Una acumulación del cansancio De todo el partido De tener que estar jugando Con uno menos ¿Sabes qué vamos afectando? Contando Que paro Eso Curto Al penalti Claro, claro Al final ganar Levanto uno o dos Pero podría haber sido Uno o tres O más Y en Madrid No tenía ocasiones Realmente Tuvo Alguna en la primera parte Que sacó Aitor Esa Asensio Que no consiguió Rematar bien Sí, en la segunda parte También tuvo una Benzema No lo definió bien Y en la segunda parte Tampoco es que ya Tenía muchas oportunidades La verdad Claro, claro Si es que Conclusiones del partido En Madrid Se descuelga de la liga Ya completamente Esta La liga tiene que ir Completamente Estaba bastante claro Pero vamos Este resultado Ayuda a que A que veamos Que está fuerísimo Y ahora mismo ¿Cuál es el objetivo Del Madrid? Intentar coger Alguna continuidad Para cuando llegue El partido contra Atalanta Intentar pasar de ronda Sí Y que vuelvan Los que no están Claro, importante también Porque la unción De Odriozola Militao Militao El partido Otra a la vez Sí, pero Odriozola Odriozola no Odriozola No está Para jugar en Madrid Ramos Tiene que estar ahí Mandando abajo Que asumino en el medio Porque eso se ha notado mucho El hecho de que Casemiro Estuviese de central Ha dicho que no estuviese en el medio Y Casemiro en el medio Y Carvajá Y si no está Carvajá Por lo menos que este Lucas Vaz Claro Al lateral derecho Porque Odriozola no Y arriba tampoco Arriba tampoco han estado bien Asensio Arriba A rato El que me ha gastado Fio Asensio Sí, pero tampoco Algo continuo Durante todo el partido A rato Ha estado bien a rato Sí Benzema No se puede criticar a Madrid hoy Porque cuando te quedas además con 10 Minuto 8 de partido Pues No, no Principal culpable de la derrota de hoy Militado No hay más Tú puedes decir No, es que no han jugado bien O es que la excusa es No, es que hemos jugado con 10 todo el partido Y la verdad que a mí me vale Sí Ya Sí, vamos a ir despidiendo ya Esto directo por aquí Gracias por habernos acompañado Si os queréis ir despidiendo vosotros Bueno Señores Adiós chavales Hasta la próxima No sé si Carlos Carlos el Carlos el 678 está aquí Si está Que me cae mal Escuchando que lo sepas Hay que decir Que a mí me ha gustado Sí, sí La verdad que es muy bien Si a vosotros también Y Y a los que habéis estado aquí en el directo acompañando También pues Podremos repetir la semana que viene El próximo partido de Madrid Si todo el mundo está de acuerdo Valencia Sí, sí Yo lo veo bien también Claro Si lo vamos a hacer Si lo vamos a reaccionar por Twitch o no Está lo mismo Claro, es que realmente Vosotros no lo sabéis Los que estáis ahora mismo en el directo Pero Nosotros ya nos metíamos aquí Siempre a comentar los partidos entre nosotros Entonces Realmente no nos cuesta nada poner la cámara Y Estar un poco más sobre el partido aquí Con vosotros Adiós 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 Adiós